¿Cómo así, profesor, que ahora Teams es gratis para todo el mundo? ¡Ay, qué buena noticia! ¡Cuéntanos, cuéntanos! ¡Hola, Flip Cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos! ¡Miren lo que les traigo! Gracias al maestro Jorge. ¡Ay, maestro Jorge Fernández! ¡Qué bendición! ¡Mire lo que nos dio! Ahora, a partir de esta semana, no sé desde hace cuento, pero yo lo acabo de descubrir, gracias al profe Jorge, Teams se deja trabajar en las cuentas personales de correo electrónico de manera gratuita. Esta es la página, miren, se la voy a dejar aquí en la descripción, pero fíjense lo que va a pasar. Es como unir Skype con un WhatsApp en uno. Maravilloso. Llamadas hasta de 24 horas, con hasta 300 personas, hasta nueva orden, dicen ellos. Entonces, espectacular. ¿Qué tienes que hacer? Solo con un correo electrónico y es totalmente gratis. Ya lo acabo de probar, miren, acá está la página. Simplemente descarga la aplicación y te registras, ¿sí? Si no quieres la aplicación, lo haces en línea, como yo lo estoy haciendo sin ningún problema. Y con cualquier correo electrónico te va a salir algo parecido a esto. Fíjate, este meeting es personal, es gratis. Muchos lo conocimos porque en nuestras instituciones trabajamos clases allí. Ahora está disponible para cualquier correo institucional. Miren, acá está mi correo institucional. Perdón, mi correo personal. Y en ningún momento me ha pedido ni me ha solicitado que le pague nada. ¿Y qué me muestra? Me muestra tres elementos muy sencillos. Pónganle mucho cuidado. El primero, la actividad reciente. Este, pues, está nuevo. No hay mucho problema. En actividad reciente te van a salir todas las notificaciones que tengas. El segundo, el chat. Y el tercero, el calendario. Atención con estas dos de acá. Lo voy a enseñar para que lo tengas en cuenta. Calendario y chat. ¿Bien? Pónganle mucha atención. Con el chat, tú tienes la oportunidad de hacer la invitación a tus grupos de amigos y familia. Tú invitas aquí a Teams, a las personas. Escribes este vínculo que es el tuyo. Para que cualquier persona se una contigo a un equipito. Realmente no son equipos. Son grupos de trabajo pequeños. De hasta muchas personas. Pero pueden ser familiares. Acá está. ¿Bien? El segundo elemento que requiere saber es cómo iniciar una llamada con esos equipos. Entonces, yo acá puedo buscar cualquier correo electrónico. Cerebropevirtual.gmail.com Mírenlo. Ahí está. Estoy desde una cuenta personal con mi correo electrónico normal. Y estoy invitando a otro correo electrónico normal que es de Gmail que tampoco paga Teams. Y de inmediato me dicen, mire, se va a invitar a Cerebropevirtual. Para invitarlo, que se una a Teams utiliza el siguiente enlace. Copio el vínculo. Y lo puedo enviar sin ningún problema. Lo puedo compartir con él o con ella sin ningún problema. Puedo compartir archivos también. Y ya cuando me acepto la invitación, lo puedo llamar directo y le entra la llamada al celular. Como si fuera un Skype o como si fuera inclusive un Meet o cualquiera de todas estas aplicaciones. Un Zoom inclusivo. La otra opción no es aquí por chat, sino directamente venirnos al calendario o a esta llamada. Voy a iniciar una llamada acá. Voy a iniciar una llamada. Unirme. Iniciar reunión de inmediato. Permitir que use mis dispositivos. Acá está la cámara. Voy a cerrar para que no me haga interferencia el micrófono. Y le digo conectando e inicio. Esta llamada, esta llamada me da un vínculo. Miren, un vínculo. Este es el vínculo de esta reunión. Lo puedo compartir por calendario, por correo, por electrónico, por predeterminado. Copiar el vínculo de la reunión. Y se lo envío y se lo comparto a cualquier persona. Estas son las opciones. Tenemos la camarita, tenemos el micrófono, tenemos la opción de levantar la mano, el mostrar participantes, ¿cierto? Y acá tenemos otras opciones. Otras opciones. ¿Bien? Para que lo tengas en cuenta. Galería grande, galería vista, modo de conferencia. Todas estas vistas de reunión que están disponibles para que si estás con varias personas, pues se puedan ver todos en una reunión, en una llamada familiar, por ejemplo. ¿Listo? Finalizo la reunión. No hay ningún problema. Aquí la cuelgo yo solo y aquí la finalizo para todos. Le digo finalizar reunión. Y está muy bien. Termino. Todas las personas que me contesten esa llamada y esa reunión, cuando empiecen a mandar mensajes, me va a crear aquí un chat nuevo de esta reunión. Y van quedando, por si se quieren, reunir muchas, muchas más veces sin necesidad de copiar más correos. Y lo mejor de todo, lo que estamos haciendo ahorita, en calendario, fíjate aquí a la izquierda, en calendario, póngale mucha atención que lo voy a hacer en rojo, en calendario voy a necesitar que le pongas mucho cuidado a este botoncito de acá, que está exactamente aquí, sobre mí. En calendario tengo una muy buena noticia. Y es que puedo programar desde acá todas las llamadas que requiere y que necesite para las personas que yo quiera. Ponle mucho cuidado. Hoy es martes, lo vamos a programar para mañana, a la una de la tarde. Le hago clic sobre la hora en donde está. Mira, día y hora, entonces miércoles, una de la tarde, una de la tarde, clic acá. Y me dice, agrega un título, me está diciendo, podrá compartir el vínculo de esta reunión después de guardarla. Debo primero guardarla y después comparto el vínculo. Entonces le digo, agrega un título, reunión de muestra. Listo. Me dice, agrega una ubicación. No, no, no necesito. Me dice el día y la fecha. No hay ningún problema. La descripción, si quiero hacer alguna descripción. Sí. Y la creo. Pónganle cuidado, la creo. Esto lo vamos a revisar sin ningún problema. Luego de que la creo, me sale el vínculo. Me sale el vínculo. Copiar el vínculo o inclusive agregarlo a mi calendario. Sea de Google, de Microsoft, del que sea. Copiar vínculo. Se copió el vínculo. Ok. Muy bien. Entonces acá me queda creada. Fíjense, me queda creada. Este vínculo, este, que es el que copió, es el que le envío en el correo electrónico a la persona que quiera. Recuerden, después de que ella me conteste, después de que se haga una comunicación directa, me va a quedar aquí en el chat y ya ni siquiera tengo que enviarle vínculos. La voy a contactar de manera frecuente. Tal como si fuera un telegram, un whatsapp. Es espectacular y totalmente gratis. ¿Qué te parece, Flip? Hoy, no lo puedo creer todavía. O sea, que ya no hay que pagar. Sí, las escuelas, los colegios, las universidades. Seguimos teniendo equipos, calificaciones y una cantidad de cosas. El básico, hasta este momento, hoy, 18 de mayo, tiene calendario para agendar todas tus citas, ¿cierto? Tiene chat para guardar archivos, fotos y comentarios de las personas sin ningún problema. Y con eso, puedes en tu teléfono tener una súper aplicación. Quienes usaron Skype, de pronto, o lo han usado, saben lo maravilloso que es que te entra la llamada cual teléfono y lo puedas tener ahí sin ningún problema. Lo mejor de todo, lo mejor de todo, si la configuras en tu dispositivo y queda activa con tu cuenta de usuario, cuando te llame y te entra una llamada tal cual como si fuera una llamada telefónica. Yo soy Luis Fernando Botero, esto es Teams, esto es Cerebrote, esto es Microsoft, esto es Zoom, esto es todo, todo. Todo lo que necesitemos para podernos comunicar mejor en la era de la comunicación digital, lo vas a tener aquí en Cerebrote. Suscríbete porque le vamos a hacer un buen paseo a todo esto y vamos a explicar no solo Teams, sino todo lo que se nos viene. Hoy tenemos este regalo para que si estás en cualquier esquina del mundo y te quieres comunicar con tu familia, con tus amigos, con tus estudiantes, con tus compañeros, con el que lo quieras hacer de manera gratuita, maravilloso. Recuerden, hasta 24 horas de llamada. Muy pocas aplicaciones lo logran, Teams lo logran, por eso estamos recomendándola. Suscríbete. Hasta luego. Somos Cerebrote.